El octavo festival de orquestas de discos Yossi Chabacano Franklin Presenta Para presentar Vamos a presentar Al mejor grupo de Bolivia Con nosotros Los chicos del grupo Bajo Cero Esa guitarra Dale diga Batería Los primeros Peruquín Sube, 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 sube Y arriba las manos Santa Cruz Y arriba, arriba, arriba Vuelvemos A sube, si me chico es linda Vamos a empezar la canción Rupa Aquí me tiene reclamado Yo abandono con el mar En el mar En el mundo Y no te quiero Por mi naga Y sacudirme Hacia el polo Con esas malditas, con ti te has metido Abre un poco el corazón, me calmas del corazón Ven y sácame, y si vas, y sin trabajo Soy herido, que te guste, que la soy La ciudad, es inspirado, y en el último amor Sé que te gusta, es ganado, que te pretende cantar Pero eso no es felicidad Y en el amor de esas brancas, mi amor nunca jamás me va a casar Juntanme Con esas malditas, con ti te has metido Abre un poco el corazón, me calmas del corazón Ven y sácame, y si te pichas Soy herido, oye, Chucky ¡Vamos, Antero! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 Y a mi corazón Ya, ya, digá te lo zato más Aquí me tienen embajado, llorando de radio sin un mar Aquí me tienen bien borracho, tomando cerveza en esta fiesta Un desesperado, un primer huido, un desesperado, un desesperado Un desesperado, un primer huido, un desesperado Un desesperado Los solteros Un desesperado Gracias por ver el video.